A los que mueven en este momento la opinión pública venezolana, fundamentalmente, no crean que en los Estados Unidos le están dando tanta importancia como algunos creen. Y es el bendito, la bendita mesa de negociación y la incorporación que anuncia, entre comillas, anuncia el señor este que está acá, el señor Jorge Rodríguez. Es una cosa insólita lo que hicieron ayer, pero los chavistas no dan puntadas sin dedal, de verdad. Ellos siempre planifican, o sea, la maldad no descansa. Además de que ellos tienen una escuela que tiene 60 años destruyendo un país, acabando con una nación, con un gentilicio, la peor dictadura del mundo, la más sangrienta de la historia, como es la dictadura cubana. Apoyada además por otra suerte de dictadura mucho más disfrazada, como es la dictadura rusa, donde hay un señor que se llama Putin, que se elige, reelige, se coloca de primer ministro, después de presidente y estará allí per sécula, sécula. Aunque evidentemente yo no he estado nunca en Rusia, pero me dicen que el modelo económico allá es capitalista, pero con un fuerte control político tipo chino. Este señor Jorge Rodríguez ayer hizo un anuncio. Escuchemos lo que dijo el señor Jorge Rodríguez, por supuesto, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno, que la fuerza los acompañe el día de hoy. Mi saludo a toda la colonia venezolana. Y recuerden que estamos, me sigan en Twitter, en Instagram, en TikTok como arroba Ángel Monagas y mi WhatsApp 04146318141. Vamos a ver qué nos dice el señor Alex, perdón, el señor Jorge Rodríguez, pero casi lo mismo. Escuchemos lo que dijo ayer que cambió, si hubiera, aunque la imprenta ya es minoría, pero detuvo las imprentas, cambió las portadas de las primeras páginas. Escuchemos a ver. Ante la mesa de diálogo y negociación que con sectores de la oposición venezolana transcurre de manera auspiciosa en la capital de los Estados Unidos mexicanos, quiere informar a la opinión pública la decisión de incorporar al diplomático venezolano Alex Saab como miembro pleno de esta delegación, de la delegación del gobierno bolivariano. Así como también queremos informar que se incorpora el diplomático venezolano Alex Saab como delegado pleno también, con plenas funciones, ante la mesa social que fue aprobada en el acuerdo parcial de atención al pueblo de Venezuela firmado en México el pasado día lunes. Alex Saab tiene más de 400 días secuestrados en una cárcel en el extranjero, violándose toda la normativa internacional, el acuerdo de dinero, los derechos humanos, los derechos al debido proceso y ese inmisericorde castigo al que ha sido sometido fue perpetrado precisamente por estar cumpliendo funciones de las que estamos hablando en este momento en la mesa de negociación en la capital de México. Es que yo casi, yo casi que me lo creo, chico. Es que el caradurismo de Jorge Rodríguez no tiene precio. O sea, es una cosa... Primero, hay varias cosas que tengo que decirles y quizá este sea el programa de hoy. Ellos no pueden anunciar nada. Ese anuncio es un anuncio al vacío. Alex Saab no es ningún preso inmisericorde, como dice él, no. Es preso de la justicia internacional. Es un hombre que está siendo procesado por lavar más de 350 millones de dólares. En una de las tantas cuentas que le han encontrado, Alex Saab le encontraron más de 7 mil millones de dólares. Es un hombre que era un pobre de solemnidad de la noche a la mañana y después se hizo empresario, un empresario normal en Colombia. Y de la noche a la mañana, fortunas. Nadie se explicaba eso, pero hay varios guisos que encabezó Alex Saab. El sobreprecio de las cajas CLAT, etcétera. Pero no me quiero detener en eso, sino en la forma. Esto que estamos viendo de Jorge Rodríguez, esta es la escuela rusa de la desinformación. O sea, ellos te invaden el escenario con una información falsa porque ellos no pueden anunciar nada. Eso es nulo de plena nulidad, porque entre otras cosas, Alex Saab es un detenido por la justicia de los Estados Unidos, por el Departamento. El Departamento de Estado lo solicita. Es un delincuente, no es un preso político. No se le han violado derechos humanos porque el delito que él cometió es un delito de carácter internacional, donde está solicitado por la Interpol. Pero fíjense cómo el señor Jorge Rodríguez hace el señalamiento para desviar la atención. Esto tiene varios propósitos. Uno, desviar la atención. Dos, desanimar a la gente, porque evidentemente muchos piensan, mira, si estos tipos incorporan a Alex Saab a la mesa de negociación, hermano, aquí no hay nada que hacer. Aquí se está perdiendo completamente el tiempo, que ya yo creo que es una pérdida de tiempo. Yo nunca he creído en la mesa de negociación. Hasta la fecha de hoy no le he visto ningún resultado en lo práctico, en lo tangible. Veo un estilo que se mantiene, pero vamos a suponer, porque yo estoy obligado a hablar de lo que es información, no de lo solamente de lo que yo creo. Algunos a veces no entienden en el chat que quieren que que hable de lo que le interesa. No, no, yo estoy aquí para hablar lo que le interesa, lo que es noticia en Venezuela y evidentemente que esto es noticia en Venezuela. Entonces, Alex Saab no puede ser incorporado de manera unilateral por una de las partes, porque él está preso y el miércoles o jueves está aquí en los Estados Unidos. Se viene, lo está esperando una braga naranja bien bonita que le tienen preparada. Viene a cumplir cadena perpetua. Ah, pero qué pasa? Ahí está el cuid de las otras. Ellos lo hacen para desanimar a la gente, porque repito, si Alex Saab se incorpora a la mesa de negociación, ese es el requiem para la mesa de negociación. Murió esa mesa de negociación y allí podemos decir, bueno, señores, el último es salir, que apague la luz. Ese es el propósito de ese anuncio que hace Jorge Rodríguez, desanimar, desorientar, desalentar a la población. No hay esperanza, se fregó esto, ya no tenemos salida. Ese es el propósito de Jorge Rodríguez. Por supuesto, el otro propósito de Jorge Rodríguez es que es mucho. Yo no voy a ya hay cantidad de información. Es mucho lo que sabe Alex Saab. Es mucho lo que sabe Alex Saab, no solamente de Nicolás Maduro y de su entorno, de Jorgito Rodríguez, que tiene la familia en México. El hijo está estudiando, etcétera. O sea, ese es un señor que tiene primero porque le manejó los cobrillos, el dinerillo se lo manejó. ¿Qué no sabe Alex Saab de cómo se ha utilizado el dinero? ¿De dónde proviene el dinero? Yo no le voy a poner adjetivos. ¿De dónde proviene el dinero que ha manejado la, la, entre comillas, revolución bolivariana misma? Porque eso es muy sabroso llamarse socialista como Nicolás o como la familia de Nicolás. O sea, dígame la familia de Silvia. Esos son los primeros abusadores del poder. Ese es un socialismo que a todos nos gusta. Como en estos días el presidente de la vereda del lago en Maracaibo, supuestamente socialista, cerró una plaza en Maracaibo para pedir matrimonio. Y en inglés, en inglés. O sea, así es el socialismo que tenemos. Es el socialismo que a todos nos gusta. El del buen vino, del buen whisky, del buen restaurante de viaje. El problema es que le quitaron los viajes. Todos ellos tenían propiedades aquí en los Estados Unidos. Las tienen todavía a nombre de otras personas. Algunas las han encontrado unas y otras no. Bueno, vean el caso ustedes de el ojo biónico, el hombre más caro, el ojo más caro del que le ha costado al país. El de el que era el edecán de Hugo Chávez y jugando chapita le sacó un ojo. ¿Cómo le costó ese ojo? ¿Cómo ese hombre que era un oficial lucho más de la noche a la mañana tiene mansiones, él y su hijo en los Estados Unidos? Eso es lo que preocupa al régimen que Alex Saad sí tiene. Es un testigo de, vamos a decir, fuerte en contra de lo que ha sido esta llamada revolución. Y no solamente, ahí voy al detalle, él no solamente maneja información de Venezuela, de Cuba. Esos son otros socialistas que tienen familia aquí en Miami viviendo del imperio del capitalismo. Y el hijo se la pasa, el hijo de Fidel se la pasa dando vueltas por el mundo en el jet set. Y hay artistas de Hollywood que caen en esa trampa y que se han hecho parte de esos negocios. Sabe mucho de la dictadura cubana, sabe mucho de la dictadura rusa. ¿Por qué Rusia tiene a la familia de Alex Saad secuestrada? Muy sencillo, porque él sabe mucho de la familia rusa, de los bienes, de cómo el lavado de dinero es una industria que crece, crece, crece. Y usted ve cosas en Venezuela, un país que se está muriendo de hambre, la población no que no tiene riqueza. Usted ve que hacen tremendas farmacias, tremendo supermercado. Y usted ve, el que ve eso en Venezuela dice, no chico, aquí no hay crisis, aquí no hay crisis. Entonces, este llamado, esta situación que hace Jorge Rodríguez, mire, no depende ni siquiera del gobierno de Biden. Porque aquí en los Estados Unidos, a pesar de lo que dicen estos mal hablados, funciona la autonomía de los poderes. Aquí hay justicia, sobre todo una vez que se hace público, una vez que se hace público, la opinión pública es fuerte. No pasa como en Venezuela, donde no le prestan atención a la opinión pública, ni el régimen, ni la oposición. Vamos a estar claros, vamos a estar claros. Entonces, evidentemente que eso no es que, Alexander, pues ustedes pueden pedir misa, señor Jorge Rodríguez. Eso sí, eso sí, eso demuestra que los chavistas no dan nada gratuitamente. Ese amor que mostraron en la mesa de negociación y vengan, vamos a conversar. Todo eso estaba planificado. En un tablero de ajedrez, ellos están moviendo la reina para salvar el rey. El rey es el régimen, en este caso presidido por Nicolás. Temen, porque es mucho lo que sabe Alexander. Igual, con menor rango, el caso del pollo Carvajal. En España, el pollo Carvajal es mentira que lo detuvieron. Eso fue un arreglo. Eso fue un arreglo y en algún momento se sabrá. La policía española sabía, pero esperó a que la DEA le diera la información. Se han puesto a decir, no, que unos deliveries venezolanos. No, 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 nada de eso es verdad. Detrás de la noticia también se forman las historias porque hacen películas y cosas de esas. Pero la verdad es que, y eso sí, también quiero aclarar, no es el gobierno español. Es el partido que preside Pedro Sánchez, que dirige Pedro Sánchez, el que se ha confabulado con el chavismo. No todo el gobierno español. En España también, de alguna manera, funciona la autonomía. Y ese caso del pollo Carvajal, que ayer escuchábamos, en estos días escuchábamos a la esposa. Bueno, y la madre Teresa Calcuta está pendeja al lado del pollo Carvajal. Entonces, esa es la noticia de mientras esto sucede, ¿qué puede pasar? ¿Efectos de esto? Puede ser porque los chavistas, repito, son tozudos, son tercos. El que crea que Jorge Rodríguez se va a olvidar de esto, no, porque a él lo obligaron a hacer el ridículo y ahora tiene que justificar ese ridículo. Ahora, lo que yo no entiendo todavía, o sea, tengo algunas explicaciones, pero no las voy a dar. Es como los Estados Unidos, de alguna manera, le da el visto bueno a la mesa de diálogo, igual que la Unión Europea. ¿Y ahora qué van a hacer? Por eso es que esa clase de figuras hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con comunistas. Los comunistas son así, tienen la maldad, vienen planificados. Pero ellos, como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios, son maquiavélicos los comunistas. Y pudieran los chavistas echar para atrás la mesa de negociación, retirarse, irse. Eso va a obligar a la oposición a definir qué va a hacer la oposición. Va a seguir en unas elecciones con una representación que ya sabemos lo que es capaz de hacer. Si son capaces de poner a Alex Saad en una mesa, un delincuente como eso, ¿qué podemos esperar los venezolanos? Entonces, allí habría, yo no estoy de acuerdo con las elecciones, ustedes lo saben, pero repito, hablo de lo que es noticia en Venezuela. ¿Qué van a hacer los opositores que ya han gastado una bola de billete en campaña y ya se proclamaron candidatos sin ver los resultados finales? Ellos dieron, o sea, no hicieron como Tomás Ver para creer. Ellos creyeron sin ver, con unos demonios como son estos. Entonces, esto puede tener resultados adversos para los planes de la oposición. Yo no sé qué iría a hacer ahora, Henry Ramos. Vas a participar en las elecciones ahora. ¿Qué va a hacer si patean la mesa del diálogo? Porque es que es hasta una cosa. Mire, a mí me daba risa cuando hablaba de Alex Saad. Y Roland Carreño, que no es santo de mi devoción, sigue preso. Entonces, repito, no es santo de mi devoción porque ese también andaba en un negocio raro con el guaidosismo. Y detrás de todo esto, como si fuera poco, entonces Tarek William Saad le abre una averiguación a Guaidó porque ciertamente la respuesta que dio Guaidó sobre el tema de Monómero falta seriedad, falta sinceridad, falta fortaleza. No, no, lo que vamos a impedir es que, dice Guaidó, que los dineros caigan en manos del chavismo. Pero es que cayeron en manos de ustedes y como que es peor la vaina, como que es peor el asunto. Entonces los venezolanos, ahí sí me sumo, estamos que no hayamos que hacer. Estamos como el pajarito en grama mirando para todos lados, porque no sabemos si seguir con estos delincuentes o caer con otros delincuentes. Porque aquí hay alacranes, vuelvo y repito, que negocian de frente y otros que negocian de espalda, pero todos son alacranes. A todos les importa un comino lo que pase con el pueblo de Venezuela. Vayan a Venezuela. Yo les digo todo el que hable de Venezuela y que las cosas están mejorando. ¿Cómo se va a gastar un candidato 6 millones de dólares, 10 millones de dólares? ¿Cuánto les va a costar estas primarias? Y entonces la gente muriéndose de hambre en Venezuela, no hay papa, no hay comida, no hay gasolina. Vayan a ver los hospitales, queda tristeza el tema de la electricidad. Se va un día sí, otro también. No hay agua, el agua que llega parece chocolate. O sea, la situación de Venezuela es terrible, señores. Yo no le quiero poner más énfasis a eso, porque todos los que ven el programa saben de lo que estoy hablando. Y esto de Jorge Rodríguez era crónica de una muerte anunciada. ¿El chavismo pudiera morir la mesa de negociación aquí? Probablemente no, pero ellos están buscando, están desesperados por salvar a Alex Sáenz. Y repito, yo creo que es imposible. No creo que Estados Unidos no negocia con delincuentes. Pero el chavismo va a apelar, eso pasó, si no me equivoco, con un guerrillero colombiano. Déjenme ver si consigo el nombre. Juvenal, esto lo hizo la guerrilla colombiana, la narcoguerrilla, con Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, cuando hubo las negociaciones en Cuba, donde participó, por cierto, el señor Santos y le salió torcida la cosa. Señores, me disculpan por lo extenso, pero tenía que hablar, tenía que decir.